Llegamos al club, a la selección por River, por el club, nacionalidad del club, llegamos más o menos a mediados de octava, pasamos un par de torneos juntos, junto a todo el grupo que hoy está hace mucho, que más o menos la base está en el Sub-15, y llegamos al Sudamericano Sub-17 que es el torneo más importante. Se sigue manteniendo la base en el mismo grupo, siempre fue igual, siempre trabajamos todos los mismos, digamos, y nada, desde el Sub-15 que venimos y ahora estamos teniendo el Sudamericano que es muy importante para todos nosotros. Yo arranqué de chiquito, la verdad la edad no la recuerdo, pero de chiquito siempre con la pelota, a jugar en un club, arranqué si no me equivoco a los 5 o 6 años, en Aedo cuando yo viví ahí, y de ahí me fui a otro club en Devoto a jugar al Bavi, todo esto cancha de 5, y mi técnico de Bavi, que era Fabio Espósito, dirigía a River y cuando agarró la categoría en 1998, llegó a probar a todos los que estamos en el club, en Allende, que era el club donde estaba en el Bavi, fui, quedé, y ahí empecé a jugar en River. Yo empecé 3 años a jugar, era tipo mascota, un equipo de un club de barrio, y me ponían algunos partidos ahí para jugar, y después ya, siendo más grande, me llevaron a un club de Unión Florida, de Capital, y ahí fue donde me dio uno que justo iban a ver todos los 96, pues yo jugaba para el 96, y da la casualidad de que me llamaron a mí, que era más chico, y bueno, de ahí fui a otro club de bike, que es Sundaran, y donde dirigía a Luis Pereira, y bueno, de ahí fui a River, y también igual que él, yo perdí a los 15 años, me empezaron a llamar acá. Sí, yo creo que el grupo, sea donde sea, sea el torneo que sea, es lo más importante, si el grupo está unido se puede lograr grandes cosas, eso te da más seguridad, más tranquilidad, porque nos conocemos hace mucho más tiempo, estamos teniendo más convivencia, y eso mejora a la hora de entrar a la cancha, conocer a lo mejor con tu compañero, y el grupo esté unido, es una clave muy importante. Primero, con la ansiedad de que jugar el primer partido ya, ya lo que uno va a estar jugando, y bueno, fue con tranquilidad, no es siempre, no es, por suerte, tuvimos la oportunidad de ya jugar por americano sub-15, o sea, él que hay que dejar todo dentro de la cancha, como siempre lo hicimos. Y es un torneo muy duro, ya, por ser un sudamericano, lo diríamos, sudamericano sub-15, fue un torneo muy duro, ahí está el ser más grande, es más todavía, ya tiene más trascendencia, así que nosotros venimos a dar lo máximo a nosotros, tratar de primero clasificar al mundial y después conseguir el campeonato, pero siempre dejando la vida en la cancha, que la resultaban ayer todos.